Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos Con esas caras diciendo que todo va a estar bien Y va a estar bien Cantando a pesar de las llaves No quiero quedarme sentado No quiero volver a tu lado Creo que me gusta así Ya pasó el tiempo y espero saber por qué Y estando tan lejos no te quiero ver Cantando a pesar de las llamas La, 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 la Rutil y el salto Fernando Andrés que mata el salto a avanzar Y entrar va a contar Pero pasa y el rebote que queda para Bordó No llores mal No llores mal Hola, sube a ver Frente a Bordó Viene para Escandolera Que va tratando de penetrar a la maga Va solito y solo Para chicar diferencia Dos para Escandolera No existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentado Chichi con Castilazzi Va ganando con el cuerpo Tratando de penetrar Gira con Tablero ¡No, no, no, no! Creo que me gusta así Adentro llueve Y parece que nunca va a parar Y va a parar Y va a parar Y va a parar Y a ver ese baile de Cantolera Solito y solo La fuerza estrena Volcada de Cantolera Porque se levanta la gente La, 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 la Gritando con todas las ganas La, 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 la Cantando a pesar de las llamas Gritando con todas las ganas Cantando, gritando con todas las ganas Cantando, gritando ¡Gracias! ¡Gracias!